Pues me he visto en un gran problema en que cuando el voz katana sale por el direct out suena bien feo, pero bien feo y digo, el preset está chido, más o menos suena así digo, ese es el sonido del gabinete le voy a bajar todo, digo, el master no afecta el direct out y voy a abrir aquí el micrófono a los monitores digo, está conectada a la caja directa está saliendo a los monitores y le doy suena como si no trajera gabinete entonces vamos a ver si se le puede arreglar de alguna manera para que no suene tan feo bien, pues lo hemos logrado el primer error, que uno luego por no leer el manual es que esta cosa que dice on, stereo expand debe estar en off yo lo tenía en on, como está ahorita si lo toco así como está suena así, ¿no? entonces si tú lo pones en off ok, va a cambiar el sonido va a sonar algo así vale, entonces aquí trae varios presets en la parte de system está conectado el katana a esta computadora y aquí en el line out aquí trae como varios, dice line out air fill se lo cambio dice live voy a subir un poco la ganancia vale y trae otro que dice blend que supongo que es un mix entre los dos y aquí abajo, si lo activas esto se desactiva ya no puedes escoger ninguno pero puedes escoger entre diferentes tipos de micrófono la distancia y la posición del micrófono encontré que esta suena bastante bien suena algo así que le estoy grabando demasiado power que le voy a bajar la ganancia y ya si lo sacas por un PA pues yo creo que los los agudos ya salen entonces creo que ese tono está cool y ahora vengo al ampli le voy a subir nada más para escuchar como suenan los juntos y pues ahí está si a ustedes les pasa algo con su katana 100 mark 2 pues esa es una forma de arreglar el line out pues que no es arreglar es más bien configurarlo bien adiós